Muy buenas noches, bienvenida a Más Vale Tarde, Yamna Lobo. ¿Qué te parece? ¿Por dónde va a aparecer? ¿Por aquí? No, no me puedo equivocar. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Por aquí, por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, gracias. Hoy primera vez que me toca estar de este lado. La primera vez que me toca estar como acá, yo siempre estoy acá, me siento tan... Ahí está, eso es. Yamna Lobo, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuál es el hashtag hoy día? Muy bien. El corazón de Yamna. Ah, mi corazón. ¿Viene el doctor? Perdón, ¿se le ve el corazón? Sí, Miguel es lo primero que me dice, ¡oh! Dijo, la Yamna, mira, mira el corazón, dijo, al tiro, Miguelito. Miguelito. Oye, pero caché el corazón que tiene Yamna, ¿sí o no, Miguel? Yo tengo un tremendo corazón. Tremendo corazón el de Yamna. Como para dar mucho amor. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eso es bueno. Hasta acá llegamos, vamos bien. Vamos a partir con el cuestionario, ¿ah? Ah, al tiro, sí. No, es que tiene que ser al tiro, fíjate la hora que es. Ajá, sí. Y además porque este cuestionario, además de ser el favorito del público, se ha transformado, es cosa curiosa, en el favorito de nuestros invitados. Ah. Ese es el corazón de Yamna. Tú, 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 tú. Y esto es verdad, para mí también es una sorpresa. ¿Ya? ¿Ah? Tú diría que achar que sí o no. Ah, sí o no, no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. No hay otra alternativa. Sí. Primera pregunta, Yamna. Ya. ¿Siempre te sentiste distinta a los demás? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero déjame... Ya va a tener tiempo. Mientras estabas en Gingo, o estuviste en coma, al borde de la muerte y nadie se enteró. Sí. ¿Sí? ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tercera pregunta. ¿Será cierto que fuiste víctima de un hecho desagradable que quedó para siempre en tu recuerdo? Sí. ¿Sí? Última pregunta. ¿Esta noche nos vas a contar si estás con planes de convertirte en mamá, Yamna Lobo? No sé. No sé. Vamos viendo. Veamos, depende cómo se vaya dando la conversación. En una de esas te cuento. Hasta la última pregunta es un no sé. ¿Pero es que estás con planes de dar a luz? No, no es que esté con planes de ser mamá en este... Hoy, no. No, pero sí algo que me gustaría, porque es algo que lo he tenido pensado, o no sé si pensado o soñado, porque es algo que a lo mejor no sé, no sé si... Pero sí ser mamá. ¿Te concibes siendo mamá? Sí, me veo siendo mamá. Tengo... Me veo, tengo sueños al respecto. Me gustaría. Yo creo que qué lindo, ¿no? Qué lindo tener a alguien al lado donde... A quienes poder enseñarle cosas tuyas, que aprenda de ti. A ver, ¿hubo algún momento en que no soñaste, no se te pasó por la mente, lo veías como algo... Sí, posible, pero lejano, ser mamá, por ejemplo, que no formaba parte de... Claro, yo en el tiempo que estaba trabajando a full en la tele, todo el cuento en rojo, en jingo, o sea, ni soñar ni pensar en ser mamá, porque no cabía en mi... No estaba dentro de mis planes, ni mis proyecciones, ni mis proyectos de vida, no, nada. Yo en ese tiempo lo único que pensaba era vivir del baile, trabajar, pasarlo bien. Estaba como en el mundo de Bilzi Pab. ¿Pasó el tiempo? Sí, ha pasado el tiempo. Y pasa, ¿no? Pasa, pasa el tiempo, pero... ¿Y te sorprende el paso del tiempo? Me sorprende a veces, sí, me sorprende. ¿En qué te sorprende el paso del tiempo? Por las cosas que pasan y de repente que uno dice, hoy, pensar que hace unos años atrás yo estaba en esto y ahora me encuentro en este momento. En este momento en la vida, yo creo que en esas cosas uno como que se cuestiona, o de repente, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué hubiese estado mucho mejor ahora? O qué sé yo. Y así, me imagino que harás balances, evaluarás tu vida. Balances, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué clase de niña eras tú? Yo era una niña muy feliz. ¿Sí? Muy feliz. Lo pasaba estupendo. Jugaba, era libre. Mis papás obviamente me ponían reglas, que es la típica. O sea, ser ordenado, cumplir horarios, qué sé yo, que los valores, que esto, que lo otro. ¿Tenías más hermanos? Pero tenía una libertad absoluta. Hermanos sí, tenía uno, bueno, tengo uno. ¿Tienes un hermano? Uno que es... ¿Es mayor o menor? Es menor, siete años menor que yo. ¿Y siete años menor? Sí. ¿Dónde vivías? Vivía en la Villa Canadá, en San Joaquín. ¿San Joaquín? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18, 19 años, que fue cuando me fui a vivir sola. ¿Ya estabas en la televisión? Sí, ahí estaba trabajando en rojo. Ok. ¿Papá y mamá? ¿Juntos? Sí. Tengo los dos, pero están separados. ¿Desde qué edad? Desde los 14. ¿Uy, a los 14 años? Mira, te iba a hacer el comentario a propósito de los 18. Técnicamente uno es mayor de edad, pero muy pocos se van a los 18 años de la casa, digamos. Es raro. Sí, es raro. Pero a los 14 años también es clave, pues, como la adolescencia, así como... Sí. ¿Y te marcó mucho la...? Sí, me marcó. Fue una tormenta que pasó en mi vida súper fuerte, porque yo estaba en un colegio de monjas donde era muy importante tener a los papás juntos y toda esa cosa del estigma social, tener a los papás separados. Yo tenía que vivir con eso y aparte también lo que uno enfrenta como hija en este periodo de la adolescencia que uno busca referente o con quién irse, con el papá, con la mamá, y qué sé yo. Entonces me pasaron un montón de cosas que yo no sabía dónde estaba parada en ese momento, a quién recurrir, qué hacer, cómo ayudar, porque me tenía que hacerla fuerte para poder consolar a mi mamá, escuchar a mi papá y estar ahí en medio de todo. Entonces fue una etapa muy difícil. Si en la adolescencia ya es un periodo complicado, te tocó hacer las pegas de la adolescencia más otras, digamos. Exacto, asumir otra responsabilidad. ¿Y te llegó como sorpresa la separación de tus papás? No tan sorpresa, porque ya venían pasando cosas, que al final los padres tratan de evitar que uno se dé cuenta como niño. Y al final siempre, uno escucha, ve, casi la dormía, sí, pues obvio. Yo escuché y siempre tuve presente que podría pasar algo así. ¿Escuchabas peleas? Peleas, sí. ¿Escuchabas peleas? Peleas y eso es fuerte. Es fuerte para un niño, sí. ¿De noche? De noche. O sea, uno supondrá que había una delicadeza de los padres de dejar las discusiones para cuando los niños estuviesen durmiendo. Sí, eran bien conscientes en ese sentido. Qué difícil debe ser igual llevar todo eso. ¿Lo entiendes ahora? Lo entiendo, lo entiendo, sí. Y yo creo que todo te pasa en la vida por algo y, bueno, son cosas que te pasan, que te tienen que, bueno, te toca vivir en realidad y es parte de la vida nomás. Seguramente alguien te puede haber dicho eso cuando eras más chica, cuando estaba en la tormenta, como decís tú. Pero eso no lo va a entender uno hasta que uno sea más grande. Cuando uno es más grande. Que las cosas pasan por algo. Exacto. Que no hay un culpable, un responsable. Es la pareja responsable. Es la pareja, sí. Es verdad. Pero tú siendo niñita, además, la primera vos. Sí, la primera. Porque tu hermano tiene siete años menos que tú. Sí. Entonces, hay una relación de los papás con las niñas que es entrañable. Es tremenda. Los papás pololean con sus hijas. Sí. ¿Era la relación que tenías con tu papá hasta los 14? Yo, sí. Era, uy, mi papá en ese momento era todo. ¿Ve, me voy a poner a llorar algo? No. Claro. Era, era... Uf. Qué curiosidad. Era como el amor, así yo estaba enamorada de cuando chiquitita. Mi papá para arriba y para abajo, todo. ¿Enamorá al papá? Sí. Entonces, para mí fue una decisión, o sea, tomar una postura de apoyar, en este caso, a mi mamá. Fue muy doloroso para mí. Pero yo tenía mis razones y el enfrentar a mi papá un día y decirle, ¿sabes qué, papá? Pasó esto, 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 esto. O sea, tú tienes que asumir. Así muy fría, yo me acuerdo, tengo latente ese momento. Me senté en la mesa, era de noche y conversé con él. Yo creo que, no sé si me puse un personaje y listo, y hay que asumir. Y yo estoy con todo a favor de mi madre. Y eso no va a entrar en detalle, en realidad, porque es algo también muy personal. Sí. Y porque también afecta a mi mamá y a mi papá, aunque ya no estén juntos, que está la cosa superada, pero no puedo detallar eso. ¿Sabes qué me da la sensación? Entonces, en realidad es como el trazo emocional de lo que a uno le toca vivir. Es como lo interesante y lo que le puede ayudar a la gente que habrá pasado por ahí, que no ha resuelto, incluso, o que resolvió de otra manera. Pero cuando me dices que te sientas a conversar con tu papá, ¿sabes la sensación de que estamos hablando de un adulto? Sí, yo creo que en ese momento. De una mujer adulta que se sienta a decirle, al cabro chico. Sí, así fue. Así fue, yo creo que... ¿Estabas preparada para eso? No, preparada. ¿Sí? No, no, no. ¿Pas a sentarte a conversar con tu papá? No estaba preparada, pero yo creo que como en el plan de hija, también de protagonista secundaria, yo también era protagonista de todo eso, porque hablaba con ella, hablaba con mi papá y estaba ahí arreglando todos los problemas. Entonces, también yo dije, a ver, pasó esto, 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 o sea, asume. Perdón, ¿tú hiciste de mensajera entre tu mamá y tu papá? No, 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 de mensajera, porque... Perdona por decirlo algo. Yo sí hablaba, trataba de un poco de arreglarla, o sea, no sé, de hacer más amena la situación. Ok. Porque igual existía eso como que aquí no está pasando nada, pero sí pasaban cosas, entonces nos sentábamos los cuatro a almorzar y cualquier problema detallaba, una tremenda discusión que al final le hacía todo súper desagradable para mí, para mi hermano, y yo tenía que estar con mi hermano, vamos a jugar, y después con mi mamá, mamá, ¿estás bien? O sea, tu hermanito le hacía ahí el Toni para amortiguar el... Siempre, siempre, porque a él le afectó mucho. Él vivió toda esa etapa conflictiva dentro de la relación de mis padres, y yo era su pilar. Por eso somos súper... él me quiere mucho, o sea, yo creo. ¿Tu hermano? Mi hermano, sí. Y me ve a mí como una mamá, como una segunda mamá. Entonces, yo creo que es por eso, porque estuve siempre muy preocupada de él desde niñita. ¿Y quién ayudaba a Yamna? Nadie. ¿No? No, no. Yo me las comía sola nomás. Te pregunto porque además me contabas que en el colegio de monjas al que iba, no era bien visto, al contrario, había un anatema, un castigo para los que fueran... Era un castigo más social, de la compañera. Como, de repente nos faltaba la pesada que decía alguna cosa para hacerte sentir mal, qué sé yo. Y eso yo lo tenía que enfrentar, no... En realidad, tenía... Era bien fuerte, o sea, pensándolo bien, como para enfrentar, y me defendía súper bien. Pero después me las comía sola, lloraba. Había una capilla en el colegio y yo me iba a llorar, ahí. A la capilla. Sí. ¿Te acordás de qué conversabas contigo en esa capilla? Yo creo que uno siempre se pregunta por qué. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué a mí, en realidad? Exacto, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Eso. Queriendo a tu papá como lo quería. Queriendo a los dos. Claro, pero con esta relación de amor, enamorada de tu mamá. Queriendo, claro. ¿Sentiste que lo traicionaste a él al momento de tomar partido en esta situación por tu mamá? Porque esa parte es re cruel. Sí. Más encima sentir que le está ahí... No, no sentí que lo estaba traicionando. Porque yo en ese momento, cuando lo enfrenté, le dije todo lo que pensaba. Y ya le quedó muy claro. Pero sentí como que yo, no sé si yo, como que me estaba, no sé si la verdad es traicionar. Me complica un poco, no sé qué nombre ponerle. Pero conmigo, a lo que yo... Que él rompió un acuerdo contigo. Ustedes tenían un acuerdo, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. La relación que tenía por ese amor que tenía. Y ese acuerdo lo rompió. Se rompió, sí. Ah. Eso fue. Y eso es como mi... Diría yo, mi gran pena, puede ser. Sí. Porque me da problema hasta ahora. O sea, poder contarlo, poder conversarlo tranquilamente. Aunque ya está superado, entre comillas, porque es algo que también se lleva por dentro siempre. ¿Ustedes hoy conversan? Sí, conversamos. ¿Ustedes tienen una relación? No. No, desde esa vez que se rompió... Yo creo que siempre yo he sido súper dura conmigo, en ese sentido. En el tema de que no me gusta mi amigo que me hagan sufrir. Entonces, todas las relaciones las corto, las corto. Y no hay vuelta atrás con un ex, con mi pareja. Se corta, se corta. Y aunque yo me muera de amor, yo creo que eso es lo que me pasó con mi papá. Porque independiente de que se rompió este lazo que había entre padre e hija, como este enamoramiento que existe... También, también el cuento de rol de padre, también se alejó. Tampoco estuvo durante todos estos años. A partir... Siempre, tarde, bueno, pero llega ahí, está como ahí, es como la relación amor y odio. Pero no es de amor y odio, en realidad es como... En realidad porque él también armó su vida. Son cosas nomás que es así, punto. ¿Se hace un reproche? ¿Yo? ¿Sí? ¿Le hace un reproche todavía hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. Ah, es con reproche, es como decís tú. Ok, ok. Ya lo sabes. Ok. La mente es súper rápida. La mente aprende al tiro. A los 14 años, además, cuando está ahí empezando a fijarte en los niños. Claro. Uno empieza... O sea, ¿cómo uno se va a relacionar con el mundo? Entonces uno dice, mi papá me abandonó, mi papá rompió un acuerdo conmigo, hombre, le hizo esto a mi mamá, le empezaría a meter esos datos al computador y el computador enfrentaba una situación de relación con un... Sí, de hecho, yo a mí me... Mira, tenía muchos amigos. Para mí era más fácil en el cuento de la amistad relacionarme con hombres que con mujeres. Porque yo tenía, según yo, como me sentía distinta, tenía otro interés. Y que te... Te río. Yo según yo que me sentía distinta. Claro, según yo, yo era diferente. Era especial, siempre he dicho que me considero especial. Y... Y me costaba, pero... O sea, me... Era más fácil, pero en el cuento ya en plan amoroso, me complicaba. Me complicaba rotunda... No, atroz. Porque... No... Cuando empezaba una relación y ya sentía que me estaba involucrando más allá, me estaba enamorando, lo cortaba. Chao. Y yo sentía que tenía que hacer sufrir al otro. Que no podía permitir que me hicieran sufrir a mí. No, no, no. Tenía que sufrir al otro primero. Tú partías de la base de que te iban a hacer sufrir. Sí, siempre. Por eso te digo, la mente es rápida. Sí. Fue lo que viste. Sí. Y siempre crecí, pensé, y hasta el día de hoy lo mantengo, que... No... Como depender de un hombre. No. No, jamás. ¿Tuviste a tu mamá depender de tu papá? Yo vi, sí. Yo vi pedirle muchas veces ayuda y no poder salir adelante porque no la tenía, por su parte. Y la vi llorar mucho, la vi sufrir por eso. Y yo decía, no, no, no quiero. ¿Cómo voy a querer eso para mí? Porque estoy... Lo que estoy entendiendo es que el sustento económico... Económico, sí. ...también desapareció. También. Ah, o sea, tú sacaste tus conclusiones muy chiquititas. Sí. Y concluiste. Claro. Concluí a partir de ese episodio. Después la vida te va enseñando otras cosas que no todo es así. Sí, pues. Que uno también tiene que vivir sus propias experiencias y no te tiene... Tu vida no tiene por qué ser lo mismo que la de tus padres. Y así fui aprendiendo, a porrazo. A porrazo. Pero aprendí, aprendí. Y también decidí un tiempo involucrar mis sentimientos y si tenía que sufrir, sufrir. Y me pasó muchas veces que sufrí, lo pasé mal. Y viví a lo mejor episodio de mi vida en el cuento amoroso que yo antes decía que no iba a vivir. Y me tocó vivirlo porque tenía que vivir esa experiencia nomás así en la vida. ¿Hubo algún pololo, por ejemplo? No quiero saber nombres. ¿Alguna relación en que te haya dicho... Yamna, ¿qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! Te quiero. No te quiero hacer sufrir. Sí. Estoy contigo, te quiero. Sí. ¿Cuál es el... ¿Sí? Sí, también. ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió? ¿Sí? Sí, sirvió. Sirvió, sí. Me tocó de todo. Me ha tocado de todo hasta ahora. En... A propósito de la mente rápida me voy a quedar con eso todavía porque si no te están haciendo sufrir, hay algo malo. Porque como yo computé de chica que la cosa es con sufrimiento, hay algo que aquí no está funcionando. Está todo bien. Sí. Vamos a provocar este escenario donde mi mente sabe... Sí. Sí. Bueno, eso está como... Yo creo que no sé cómo se llamará el inconsciente. Un hábito. O algo ahí en la tranca. Anda a saber. Pero sí. Uno provoca ciertas situaciones como de las que te arrancas o no quieres vivir a experimentar, las provoca uno. Las provoca. Se provoca. Y me pasó todo eso, todo lo que yo de alguna vez tuve miedo o no quise, me tocó vivirlo. Sí. O busqué un hombre así, o un referente, mi papá, o estaba tan bien todo que necesitaba tener un conflicto. Me pasaron todas esas cosas, todo eso. Y, Ana, ¿y este hecho desagradable que quedó para siempre en tu recuerdo, que es como está redactada la pregunta, tiene que ver con alguna de estas cosas que te pasaron todo? Sí, me siento una experiencia más que desagradable, triste, pero desagradable o... Sí, me pasó algo que es marcadora, que yo lo conté, porque está en mis recuerdos y más que contarlo por contarlo, no más. También le puede servir a alguien como experiencia o como aconsejar, como abordar un tema así con un hijo, con un niño. Yo cuando tenía siete años, estaba esperando a mi mamá, estaba sola en la casa. ¿Papá ya se habían separado? No, no, no se habían separado, pero no me acuerdo por qué motivo, no estaba mi papá, el traja a lo mejor andaba de viaje, no, no recuerdo. Y yo estaba en mi casa sola, esperándola, y llegó un amigo de la familia. Y yo obviamente lo hice entrar porque lo conocía, y lo veía habitualmente en la casa, compartía, porque en ese tiempo nosotros vivíamos con otros hermanos de mi mamá, que estudiaban y eran todos jóvenes, 23 años, 24 años, estaban en la universidad, entonces él era parte del círculo de amigos. Y yo lo hice entrar. Y estaba esperando a mi mamá y conversando, él estaba sentado en el sillón, no me acuerdo. Y yo estaba con una falda, escocés, me acuerdo perfecto, que era invierno, andaba con panties de lana, pero bien bonita, de niñita. Y él me sentó en sus piernas. Y yo como niña estaba jugando con él. Y jugaba como al caballito y me movía. Entonces, no sé qué habrá pasado por su cabeza en ese momento. Y yo, sin saber lo que era, porque fue algo que me intimidó, al tal extremo que yo salí corriendo. Porque vi su cara y sentí una actitud, porque aparte él me agarró y me presionaba. Entonces, no era normal. Y salí corriendo y esperé a mi mamá en la calle. Es como una situación de abuso esa. Claro, no sé cómo llamarlo, puede ser. Pero ese es tu registro. Es mi registro. Tu registro quedó... Mi registro quedó... Que había algo inapropiado en eso. Yo sentí algo, exacto, que había algo inapropiado. Y sentí, porque uno como niña tampoco vive esa experiencia. O sea, no sabes cómo definirle, cómo sentirla. Y hasta el día de hoy yo me quedo con lo que viví en ese momento, con la sensación. Ahora yo lo puedo entender y puedo decir, claro, no, 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 se calentó. Pero... ¿Se calentó? Se calentó, se excitó, claro. Yo me río porque me pongo nerviosa. Sí, se entiende. No es que lo encuentres chistoso, por si acaso. Y claro, y espera a mi mamá. Y te dará vergüenza también. Sí, me da un poco de... Te dará vergüenza. De vergüenza. Si es que hay algo humillante en... Sí. Hay algo muy... Es que esa es la situación de abuso y amna. Yo, uno como niña no se da cuenta. Es... Exacto. Es... Sí, es... Te transgrede. Sí, no fue nada violento, pero sí fue algo que yo sentí que estaba mal. Te transgresó. Sí. Sí. No es que lo esté justificando, pero no fue con violencia, digamos. Y claro, y salí y esperé a mi mamá afuera. Y yo le conté a mi mamá lo que había pasado. Tal cual. Porque yo sabía que era algo malo. Entonces, de alguna forma, el por qué contarlo. Porque... Esa conversación con tu mamá fue clave. Sí. Y que te creyera. Porque me creyó. Te creyó. Porque yo sabía que podía contar con ella. Y claro, en ese momento ella le puso... o sea, conversó con esta persona. De ahí desapareció de nuestras vidas. Totalmente. Pero a lo que voy yo, que... Que ella me creyó. Sí. Y yo no tuve ningún miedo en contarle y contarle con detalles lo que yo había experimentado. Quizá ahora me cuesta un poco más, porque... Porque es algo más público. Sí. Pero era mi mamá. Entonces a lo que voy yo, que... Que es importante la comunicación con los hijos. Es muy importante. Es muy importante también cómo enseñarles o cómo conversar este tipo de... De cosas que están ahí a la vuelta de tu casa y con el vecino, con el amigo, con el tío. Sí. No sé. En casos más estúpidos y con los padres, pero está ahí... ¿Tenía ahí esa advertencia de niña? Yo siempre. La advertencia de los papás, me amore a usted, nadie la toca, esto es suyo. Sí. O sea, tenía ahí... Mi mamá. Es que, ¿sabes? Mi mamá... Estaba preocupado, ¿no? Mi mamá se encargó mucho de... De educarme en ese sentido, de enseñarme, de decirme las cosas como eran, tal cual. Y también creo yo que me ayudó... Y a ella, a comunicarlo... Ella trabajó mucho en la ciudad del niño. Con niños en riesgo, en riesgo social, violentados, violados, abusados. Y yo jugaba con esos niños. Entonces, y eran niños muy especiales. Y mi mamá nunca era... Nosotros éramos todos iguales. Y ella me enseñó también a conversar y a entender actitudes y de por qué ellos reaccionaban así. Y ella me decía, mira, a este niño le pasó esto. O sea, entendía lo que era un niño vulnerado. Sí. Vulnerado. Entendía perfectamente. Me lo pudo comunicar y yo lo viví. Y como niño uno pregunta también cosas. Sí. Y por qué te pasó esto, quién te hizo esto. Y a mí los niños, de mi edad, de 6, 7 años, me conversaban y me contaban su experiencia. Entonces, yo lo tenía tan latente y en la retina que reaccioné súper bien y al tiro. Y no volví a mi casa, no sé qué habrá pasado. Bueno, ya pasó algo, sí, puntualmente, pero tampoco lo voy a contar. Que se arregló, se le puso una solución al problema. Y el señor nunca más volvió a... Nunca más, no, obviamente, no, un corte total y con la familia y que pasó un cuento familiar y todo. Esto último, además, sumado a lo que contabas de esta situación de enamoramiento de tu papá, se suma. Me imagino, perdón, es que uno no se lleva la mejor opinión del sexo opuesto, digamos. Yo no la tenía. ¿No tenías la mejor opinión? No, no la tenía. No la tenía, no la tenía. Al contrario, puedo hasta odiar. Yo creo que en algún momento sí, en algún momento me pasó que era un rechazo. De hecho, yo pololié grande, ya a los 21 años. Polola. Polola y tener como las primeras experiencias. ¿21? 21 años. Porque me costó. ¿Pero influye lo que hemos hablado? Sí, influye. ¿Eso lo tienes claro tú que te influyó? Influye, lo tengo clarísimo. ¿Se lo expresabas a los pololos? Sí, no. No, no, yo creo que yo siempre he sido súper tímida, primero observo y de ahí entro como en confianza con la gente y también en las relaciones. Ahora no, ahora no tanto, pero antes sí, cuando era chica, súper tímida, me costaba un montón y en todo aspecto. Me costó un montón, sí, me costó, me costó. ¿Y a los 15 años te pusiste a bailar? ¿Entraste al Bafochi? No, yo entré a los 8. ¿A los 8 al Bafochi? A los 8 años. ¿Cuándo se separaron tus papás? A los 14. A los 14. ¿Y qué pasó contigo a los 14 años, 15 años, laboralmente? Y bueno, yo estaba en el colegio y seguía bailando, laboralmente. Bueno, yo seguía bailando, viajaba bailando y también trabajaba en mis vacaciones como promotora. Y donde podía trabajar, trabajaba. Y ahí empecé a ganar, a tener mi sueldo, qué sé yo. Cuando alguien ha roto un acuerdo contigo, como decíamos, que no es malo eso, porque no es deslealtad, no es traición, es que alguien rompió un acuerdo, ok, no fuiste tú. Cuando nos cuentas esta situación con un amigo de la familia, donde también está la confianza, una confianza que se rompe. Cuando en el colegio de monja probablemente no podías hablar de esto, o sea, de hecho, no lo hacía. No. Por lo tanto, ¿cómo? Me imagino, te lo habrás preguntado, ¿cómo te las arreglay para salir de la Villa Canadá en San Joaquín y llegar a hacer lo que tú querías hacer? A lo mejor podemos hablar de eso, y entiendo que estás emparejado hoy día. Sí. Partimos hablando de planes, de ser mamá, o sea, está buena la vida. Sí. ¿Sí? Sí, muy buena. Bonito. ¿Podemos hablar de esto a la vuelta? Estamos en Más Vale Tarde con Yamna Lobos, el corazón de Yamna. Después, el gran y sanito. Vamos y volvemos, estamos en Más Vale Tarde. Muchas gracias. Sí, porque uno ha tenido esa seguridad en algún momento. Hola, estamos de vuelta, estamos con Yamna, Lobos, estamos en Más Vale Tarde. Estábamos hablando, fuera de cámara, por supuesto, sobre la seguridad que uno tiene a ratos en la vida, de que uno está haciendo las cosas bien. Sí. Entonces, me gustaría si pudieras ahora compartir con todos esos momentos en que tú has sentido que está todo bien. Que voy por el buen camino. Que vas por el buen camino, que vas por el buen camino. Bueno, yo cuando, porque me ha pasado varias veces, en realidad, en momentos en la vida que he sentido que estoy haciendo las cosas bien, que esto es. El camino es largo. El camino es súper largo. Y me pasó cuando niña, que yo esto es algo que no he compartido con muchas personas, en realidad. Porque yo hablaba con la luna y con las estrellas, cuando era niña. Creía mucho en la energía de la luna y como del cosmos, sin saber. Sí, cuando uno dice creer no era racional. Era esta niña que podía hablar con las estrellas. Porque igual, también era, mira, la asociación de que estaba hablando igual con Dios, como era, o cerca de él. Sí, pero en vez de tener diario de vida, yo conversaba con... ¿Eran tus confidentes? Sí, yo lloraba, le contaba mis problemas de amor y mis sueños. ¿Te falló alguna vez la luna y las estrellas? Nunca. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hay que darle las gracias a la luna y a las estrellas, entonces. Sí, y por esas cosas, que también son muy de uno, yo sentía que era diferente. Porque yo de verdad, yo sentía que tenía el privilegio de poder, y siempre estaba para mí hermosa. Y yo sentía eso, yo sentía que si yo le pedía a la luna lo que quería, mis sueños, se me iban a cumplir porque su energía era tan poderosa. Y las estrellas brillaban tanto en ese momento para mí. Pero yo los veía de niña, imagínate, que veía las estrellas maravillosas. Que me iba a pasar todo lo que yo le conversaba a la luna. Y era tu secreto. Era mi secreto. Y yo creo que siempre pensé que por eso seguí el buen camino y llegué hasta donde yo quería llegar. Estabas bien guiada. Exacto. Tenías buenos amigos. Nos rompieron las reglas. Qué bueno, Yamla. Mire, vamos a ver si hay algo de eso en esta carta que le llegó. Ajá. Que viene con sello, pero no tiene remitente. En todo caso le autoriza para que la lean en voz alta, ¿ya? Ok. Yo me... Ah, para llorar. Yo voy a estar aquí al ladito. Ok. Permiso, Yamla. Vale. Querida hija, me cuesta expresar con palabras un sentimiento tan profundo que siento al escuchar tu nombre. Verte en televisión realizando tus musicales, uy, de opinóloga, haciendo entrevistas en reality, uno, y también participando en concursos de baile en donde te destacas siempre por tu simpatía, sencillez, elegancia, belleza. Mi mamá. Me emociona al verte tan comprometida y con tanta pasión que realizas ese trabajo. Siento un orgullo inmenso, ya que para mí eres y seguirás siendo la mejor en lo que haces. Desde niña se vio reflejada esta habilidad, ya que te disfrazabas y bailabas para la familia. Que en este aplaudíamos y celebrábamos todas tus travesuras. Que junto a tu hermano, que es tu fan número uno, seguía todos tus pasos. Y miraba con admiración sobre todo cuando realizabas los eventos en Papochi. Que desde pequeñito al terminar las presentaciones, subí al escenario y te entregaba un ramo de flores. Como has crecido, te has convertido en una mujer exitosa, con ideas claras, llenas de proyectos, ilusiones y esperanzas, tanto lo laboral como lo amoroso. Sé muy bien que tus sueños eran realidad, porque mereces eso y mucho más. Tienes un corazón inmenso, el cual nos entrega cariño incondicional. Que has estado en todo momento, sobre todo lo difíciles, y eso tú lo sabes. Te amamos hoy y siempre. Eres una excelente hija y hermana. Me siento bendecida por tu Dios, por Dios, de haberme entregado este lindo regalo. Tú. Se despide cariñosamente con un beso y un abrazo, Marisol Astorgacho y tu mamá, que te quiere por siempre. Ya pasó, ya está. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ay, de hecho, pasó, ¿qué quiere decir? Sí, yo soy tan llorona. No, pero y la medida carta que le escribió su mamá, imagínese. Es como inevitable. Mire. Ay, qué lindo. Sí. Qué hermoso. Flores que le manda el equipo, todo el equipo que empieza a aparecer en este momento en pantalla. Ah, muchas gracias. Es responsable de hacer más ballet tarde. Qué lindo. Y que te agradecen con esas flores. Y con este aplauso, querida, Yamna. Gracias. Gracias por la invitación. A usted. Linda la entrevista. A usted. Y cuando, ¿sabes cuándo llegan hartas flores? ¿Cuándo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted se ríe. No, porque cuando yo tuve a mi única hija, la pieza se llena de flores. Jamás se ven tantas flores. Sí. Por Dios, qué manera de flores. Eso me va a pasar. Sí. Algún día, algún día. Si estuvieran tus planes, así sí. Gracias. Muchas gracias, querida Yamna. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted también. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.